Las temperaturas de más de 30 grados centígrados han provocado incendios de cobertura vegetal en zonas rurales de los municipios de Apía, Marsella y Belén de Umbría. Por eso los organismos de socorro de Risaralda mantienen la alerta roja emitida por el IDAM. Estamos en alerta roja para combatir y ayudar y apoyar a toda la población de Risaralda. Las olas de calor no solo han provocado las deflagraciones en zonas rurales, sino también el descenso de niveles de acueductos. Han bajado precisamente por las intensas olas de calor. Definitivamente estamos esperando ya para la segunda semana de septiembre. De acuerdo al IDAM vamos a tener fuertes lluvias. Viene una época de temporada bastante dura, así como nos ha pegado muy duro el niño. De pronto nos viene a pegar bastante duro la parte del invierno.